Estas imágenes corresponden a la visita que hizo el gobierno durante el fin de semana a Paso Canoas. Un equipo de jerarcas del gobierno central se reunió con representantes locales en la comunidad fronteriza sur, en el Cantón de Corredores, con la firme intención de agilizar el paso de migrantes por el territorio nacional. La comitiva gubernamental estuvo integrada por el ministro de Comunicación y otros funcionarios jerarcas de varias instituciones. En la última semana, en promedio al día, estaban llegando a Paso Canoas 2.500 personas, principalmente procedentes de Venezuela. Entre los acuerdos están que el Consejo de Transporte Público aprobara aumentar 17 carreras de autobús a las 33 que ya estaban en operación. En total, 50 autobuses estarían movilizando gente en promedio a 2.800 migrantes al día. Una visita al CATEM, con una visita al espacio ferial, donde se está dando la atención de personas migrantes, todos con un objetivo común, el tener un proceso ordenado y seguro, y donde la población de Paso Canoas se sienta acompañada y, sobre todo, segura de su integridad. Hemos tenido una reunión fructífera, donde hemos llegado a una serie de acuerdos, que van desde el aumento en la cantidad de buses, que van a hacer el traslado, el aumento en la cantidad de dispositivos de seguridad, donde hemos articulado una reunión de seguimiento, la atención y participación activa del PANI y del Ministerio de Salud en el campo, para poder hacer un trabajo mucho más articulado. Sobre todo, estamos haciendo un binomio policía-comunidad, comunidad-policía, y creo que juntos estamos llegando a acuerdos importantes en favor de la gente que vive en esta frontera. Los vecinos de Paso Canoas esperan que los acuerdos se cumplan, tras la molestia que provocó manifestaciones la semana pasada en esa parte de la zona fronteriza sur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!